¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Legend of Zelda Tears of the Kingdom Con su buen amigo Peter que ya Vamos a hacer esta zona de Monte de Lainuru La cual al parecer son solo 6 santuarios Esto viene con todos los que hay en el cielo No me sorprende porque nos faltan bastantes zonas por descubrir Y sinceramente ya estamos en el Santuario 82 aproximadamente Entonces para todas las zonas que hay Si no, si tienen que ser ya de 6, 7 las zonas que hacen falta Les estoy poniendo en el mapa que vamos a estar muy cerca de la atalaya En el punto en donde les dejé la estrella ahí es Y ahí vamos a hablar con este personaje En el punto rojo es en donde va a estar el Santuario Pero para que se desbloquee tenemos que hacer la prueba que aquí se nos activa Entonces ya una vez que hablamos con él Venimos aquí a la atalaya Y vamos a utilizarla para poder llegar al punto en donde vamos a hacer este salto Entonces viajamos, hacemos el salto y después vamos hacia acá Te cabe mencionar que además de hacer esto También en el Santuario hay que hacer algo Que ahorita van a ver Que es un viejo confiable ya de Tears of the Kingdom No maquillan al canal Vamos a aplicar esta Preferiblemente Desháganse de Bueno aquí hay un escudo de nivel 11 Que creo que es como que una buena opción Después de eso si no saben deslizarse es apretar Este El botón del escudo Además de eso van a apretar los botones De arriba y de la derecha No me acuerdo exactamente cuáles son Pero apretan estos dos al mismo tiempo Entonces el escudo poniéndolo Y el botón de arriba y de la derecha Y con eso ya pueden viajar como lo estoy haciendo Obviamente se van a matar si se lanzan tal cual Por eso es que tienen que usar el paracaídas Pero no tienen ningún contrarreloj Está ligeramente de que hay que tener un poquito de cuidado Pero nada del otro universo Tampoco es que se les vaya a acabar el mundo Y pues es una prueba divertida Sinceramente por eso es que la portada del video Del santuario tiene que ver más con esto De lo que hay que hacer adentro Pero esto si hay que hacer algo adentro Entonces una vez hecho esto Llegamos acá y tendremos que Bueno hacer que esto crezca Y una vez que ya creció Pues vamos a entrar Y que creen que es lo que tenemos que hacer Pues lo que tenemos que hacer es ni más ni menos Que otra vez estar en calzones Entonces Si tienen muy pocos corazones Si tienen 4 o 5 corazones Posiblemente si se van a tener que cuidar muchísimo Yo la verdad es que ya con 15 corazones Sinceramente es que Si aguanto 3 o 4 golpes Y por eso si fui un poquito más kamikaze Entonces dependiendo de eso Tengan cuidado De ahí en fuera El ritmo que yo voy a usar va a ser Se nos lanza una plataforma Que ahorita van a ver Entonces de esa plataforma Utilizaremos el Viaje en el tiempo para que se vea hacia atrás Al inicio siempre nos dan algunos materiales sencillos Para poder pelear Entonces con esos materiales Nos vamos a deshacer del primer enemigo O sea nos dan un escudo más o menos Aquí si ustedes quieren ser como más de parry De estar esquivando enemigos está bien Me cambié el escudo Acá por ejemplo Este enemigo Aunque me está molestando el otro Que me está lanzando electricidad Conseguimos un arma de fuego Entonces ya con ese arma de fuego Sinceramente ya los enemigos que quedan Están muy sencillos Si perdí como 10 corazones Porque insisto Estuve muy kamikaze Pero insisto Una vez que vences al que está arriba Con esta arma que él tenía de fuego Al quitársela Sinceramente es que Esta está súper 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 fácil Nada más es fijarse dónde están Si puedes llegarles un poco por la espalda Ahí ya está Los vences rápido Pones la vela Para que el dirigible Simple y puedas venir acá Y puedas tomar tus recompensas Aquí está el cofre Y acá está ya para terminar Y eso sería todo Espero que no se les haya hecho muy largo Un video de 4 minutos Porque se tenían que hacer dos veces Dos cosas al mismo tiempo Si el video te gustó Ya sabes que ese like Siempre hace la diferencia Y a mi me ayuda bastante Yo soy tu amigo Peter Y hasta la próxima Bye